Ya voy a comenzar a grabar. ¿Me pueden decir, por favor, cuál sería la frecuencia absoluta? Eso lo vimos en las clases pasadas cuando sumamos la actividad. ¿Qué sería la frecuencia absoluta? ¿Qué sería la frecuencia absoluta? ¿Lo vimos en las clases pasadas? ¿La cantidad de números? No, de números. Cantidad sí es, pero no de números. Eso, sí. O sea, como la cantidad de personas que participan. No, de personas no. Como la cantidad de... Es como la cantidad de los entrevistados que... Cantidad, pero tiene una característica en común. En este caso, la frecuencia absoluta es el número de veces, el número de veces que se repite un dato. ¿Qué se repite un dato? O en este caso, el número de veces que se repite una categoría. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos lo de Manizales, Cartagena, Capulcaná, Medellín, nosotros, ¿qué contábamos para sacar la frecuencia absoluta? Las veces que se repetía Cartagena, Medellín, Manizales, Capulcaná. Eso es la frecuencia absoluta. El número de veces que se repite un dato. Eso es la frecuencia absoluta. Y en una tabla de distribución de frecuencias se representa por FI. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, el juego más apetecido por los... Digamos, el juego más apetecido por el anime. En este caso, ustedes como que brindan a ser niño o rata. Entonces, digamos que tengamos... Minecraft. ¿Cómo se escribe Minecraft? ¿Mincrafe? Así se dice. Minecraft. Minecraft. ¿Así? Minecraft. ¿Le faltó una ahí? No, no, le faltó una ahí en mí. ¿Le faltó una ahí? ¿En dónde me faltó la ahí? Hasta ahora, Eni. ¿Vio que son niños rata? Ah, profe. Digamos que... Yo no lo he puesto. Hace años. Que... Este... Fortnite. Otro juego de niños rata. No ponga fría de funk y night. ¿Cómo se llama Fortnite? Rainbow. Fortnite. Profe. Fortnite. Fortnite. Digamos que... Minecraft le gusta a Sergio y Fortnite le gusta a Daniel. No, profe. Es al revés. Al revés. Profe. Es al revés. No, profe. Es al revés. A mí me gusta más Minecraft. Sí, profe. A mí me gusta más Fortnite. Juego de niños ratas. Juego de niños ratas. Y falta... No, profe. Falta otro juego de niños ratas que se llama Call of Duty. No, no. No, no. No, no. Fires. No, pre-fire. Sí, que niños ratas. No, eso no es de niños ratas. Porque cuál es uno de los juegos de niños ratas y verá que el juego es de niños ratas. Está Minecraft. Profe. Fortnite. Y Call of Duty. Por jugar todo es niños ratas. Ponga Free Fire y Free Fire. Por ahí, profe. Profe, coloque juegos free. Y Free Fire. Ponga Free Fire, que ese sí es para ratas. Ese sí. O sea, yo soy una ratas. Sí, sí, sí. Ya a Daniel le gustó Free Fire. ¿A quién? Coloque juegos free. ¿Cómo se escribe Free Fire? O sea. Como gratis en inglés. Y Fire. Free Fire. Free Fire. Free Fire. Juego juegos gratis. Juego gratis. Sí. Con R. Con R, profe. Y digamos que a la señorita Sofía le gusta Call of Duty también. Call of Duty. Call of Duty. Profe. Me encanta cómo lo dice la profe. No todos los juegos son para niños ratas. No esos juegos. Busquen. Solo Free Fire. No, no. Ponga. Ponga este juego. O sea, soy yo soy una rata entonces. Porque el juego. El último juego para niños ratas es el primero que apareció en Face. Crash Royale. Ah, sí, brome. No, profe. No, profe. No, profe. Profe. Tengo que ir a la guerra de clanes. Ya nos vemos. No, profe. Esos son los juegos de niños ratas. No, profe. ¿A usted dónde ha ido? Busquen esos videos que ustedes hacen y verán. Busquen videos para juegos para niños ratas. Falto. Falto que dijera. Falto que dijera Super Mario Bros. En serio. No, no, no. Busquen. ¿Cuántas versus zombies ahora? Busquen YouTube. Los 10 juegos o los 5 juegos para niños ratas. Yo sé. Le admito que digas. Ajá. Por jugar un juego usted no lo caracteriza si eso no es una persona. No, pero es que acordé. No, más que todo, Maika. Depende si usted. A ver, a ver, a ver. Déjenme hablar. Normalmente los juegos para niños ratas son esos juegos que se pueden comunicar entre ellos. ¿Cuál es la característica de un niño rata? La característica de un niño rata es que lógicamente. Es tóxico. Déjame hablar, Daniel. Que lógicamente juega ese tipo de juegos. Una también de las características es el comportamiento. Por ejemplo, primero que todo, que se ponga rabo ni insulte a los otros participantes. Si usted insulta a los otros participantes, es considerado un niño rata. Esas son características de niño rata. Que jueguen esos juegos y que comiencen a insultar a los participantes. Entonces, por eso se les denomina niño rata. ¿Listo? Entonces, pero estamos en estadística. Estamos en estadística y no estamos hablando de eso. Espérame, espérame. Daniel, explico. Vamos a hacer un debate. ¿Puedes decir, por favor, cuál sería, si estamos hablando de estadística, cuál sería la categoría? ¿Qué categoría? ¿Qué categoría hay día? Juegos. Juegos, excelente. Esta sería la variable estudio. Juegos. La variable estudio acá sería juegos. Juegos más gustados. Juegos de niños ratas, como usted lo quiera llamar. La historia para los niños ratas, pero en este caso, al fin y al cabo, son juegos. No, profe, mala. Listo. ¿Pero qué es la frecuencia absoluta, profesora? Todavía no he explicado qué es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite una categoría en esa variable estudio que sería juegos. En este caso, ¿cuántas veces se repite en Minecraft? Dos. 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 Muy bien, en este caso, digamos que sea Tasco y Sergio. No creo que yo no juego. No, profe, se va a poner ejemplos con gatos bien. Yo no juego, Maika. Lo admito que sí. ¿Cuántas veces se repite Fortnite? Eso, yo juego. Una. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Yo soy el de lo que juega a Free Fire. Digamos que eso sea Daniel y el joven Triviño, Fortnite, adictos a Fortnite. No, profe, pregunta, Maika. ¿Cuántas veces se repite Calduti? Dos. Dos veces. Calduti. No, se cata como lo llaman. Cald off duty. Cald off duty. Como se llame. Eso es. Dos veces. Dos veces. ¿Y cuántas veces se repite Free Fire? Una. Una. Una, porque ese es para más ratas. Eso es para. O sea, yo. Listo. Y última, esa es la del más niño rata, decía. ¿Cuántas veces se repite? La Royal. No, profe. Una vez. Una. Una vez que son estereotipos que ya pasaron hace rato. Lo denominamos en estadística frecuencia absoluta. La cantidad de veces que se repite una categoría. En este caso, Minecraft se repite dos veces. Fortnite se repite dos veces. Oiga, pero no sé una pregunta. Se repite dos veces. Espérate. Free Fire se repite una vez. Y Clash Royale se repite una vez. Eso sería la frecuencia absoluta. Y la variable estudio sería jueves. Dime. Dime, dime, dime. Pero si me acabas de decir una pregunta. ¿Por qué Clash Royale desde niño rato sin Clash Royale no se puede comunicar? Sí. Yo por ahí vi en un video que es que Clash Royale no se puede comunicar. Ay, claro. Pero se insultan, se insultan por fe. Se insultan por fe. Se insultan por fe. Se insultan por ese juego y es considerado niño rata. Profe, pero eso es ser tóxico. Es diferente el juego. Sí, profe. Eso es la culpa que hayan usuarios. Deben ser tóxico. Busquen las que te den un rato y te han cuento. Profe, mucho Facebook, profe. Mucho Facebook. Sí, profe. Mucho Facebook. Sí, profe. Desaparece acá abajo. Con carita de niño rata. profe, esos son videos de gente que no tiene familia sus videos son tan ilustrativos alguien tiene alguna duda, niños, alguien tiene alguna duda de que es frecuencia absoluta entendimos, o alguien tiene alguna duda niños no todo entendió, profe entonces vamos con la frecuencia absoluta acumulada profe, yo tengo una pregunta ¿qué pasa si una frecuencia absoluta se repite? o sea, por decir ahorita, hubieron dos micras, dos calcetutis, ¿qué pasaría ahí? se pone dos, ¿no? se pone dos, ¿a qué haría así? sí, solamente, esa sería la frecuencia ahorita hago un ejemplo más detallado, frecuencia absoluta acumulada la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas, ya les digo cómo las vamos a sumar, yo les voy a decir cómo se van a sumar en este caso, nosotros vamos a tener que sumar las frecuencias absolutas ya les digo, hasta que no hagamos la tabla no les explico cómo se suma ¿listo? profe, una pregunta dime o sea, es del tema pero pues todavía no hemos llegado ahí ahí sigamos en la moda si son dos, o sea, tres datos que se repiten habrían dos modas o sea, se pueden haber o sea, si la moda digamos que sería la máxima la máxima cantidad de datos sería 5 y 5 o sea, en dos categorías tendría dos modas ese sería bimodal ok ¿listo? ahora vamos con la frecuencia relativa primero que todo se representa por una EPR EPR y es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos o sea, vamos a hacer una división ¿una división entre quién? para hallar EPR vamos a hacer una división entre FI y N ya les digo quién es N ya ahorita les explico quién es N vamos a hacer una división para hallar EPR entre FI y N ¿listo? y por último por último tenemos la frecuencia absoluta acumulada la frecuencia relativa acumulada ¿no estaría? remonemos la frecuencia relativa acumulada que sería la suma de las frecuencias relativas tenemos la frecuencia relativa acumulada que sería la suma de las frecuencias relativas ya ahorita les explico con la tapa que sería la suma de las frecuencias relativas por favor copien que ahorita les explico con un ejemplo sobre todo las últimas cuatro las últimas tres que no me van a entender sí señora por favor copien les vamos a hacer un ejemplo videojuegos ejemplo número uno videojuegos voy a escribir videojuegos más queridos o más jugados por el grado en el grado octavo ponga frío ponga rolos ponga rolos espere dejen la profesión pinturillo pinturillo no pero solamente los considerados como niños no me van a decir un videojuegos pero yo no sé que comencemos por orden de lista tienes el primero Arias Alejandra Sofía Sofía que juego entre Call Duty Fortnite Crash Royale Call Duty Call Duty no mentira profe no 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 profe cada uno nos coge el juego disculpe no profe no profe pero profe yo tengo una idea que cada uno nos coge el juego o sea si o sea no hay niños rato sino cualquier juego mande por favor no lo voy a hacer por orden de lista Sofía dímelo por favor pero que no sean esos juegos sino cualquiera Sofía después de Sofía sigue la señorita Laura se rio cuando un Pepe Laura sobre todo Laura la hora se fue Laura la profe se trabajó soy yo Laura no profe a mi no me gusta jugar como a mi Laura Laura fue Néstor el ninguno fue Néstor el ninguno